¡Hola a todos! Me encuentro en la exposición Tendencias del Automóvil a través del Tiempo. Aquí hay carros muy particulares, unos clásicos divinos y un carro moderno que es muy particular y que estoy seguro les va a gustar mucho. Les invito a verlos. Son carros que valen bastante dinero, no solamente el carro como tal, sino el proceso de restauración y el proceso de conseguir las piezas y lograr que esas piezas sean las especiales. Este es el carro más antiguo de la exposición. Es un Chevrolet Padetón de 1929. También se encuentran aquí un Chevrolet 150 del 54 y un Corvette del 62. Tenemos carros de los años 20 con los Chevrolet, tenemos carros de los años 50 con un Chevrolet 150, años 60 tenemos Corvettes, tenemos carros italianos, tenemos también algunos Muscle Cars de los años 70 hasta llegar al que sea el Alfa Romeo de 1979. Esta exposición va a estar hasta las 6 de la tarde en el parqueadero del Bloque L. No se olviden de venir, esto es para todos los amantes de los carros y para los que no les gustan tanto, vengan y verán que van a salir enamorados.